Música Señora, qué bonitos ojos tiene Disculpe usted mi expresión Es que por su belleza y su linda sonrisa Me da tentación De tenerla a mi lado Y con ti tú has oído Decirle cosas de amor Que es usted un paraíso En medio de un desierto Que es usted un agua fresca Donde hay mucho calor Señora, sé que soy prohibido Más también atrevido Le pido perdón Pero es usted una hermosura Es una escultura Un regalo de Dios Solo quería decirle Que fueron sus ojos Lo que robó mi atención Y su piel canela Y sus labios rojos Lo que me llevó a decir Señora, señora Señora Es usted lo que el hombre adora Señora, señora Es usted lo que el hombre adora Señora, señora Señora Discúlpeme usted